bueno amigos este es una pequeña demostración que le voy a hablar cómo reparar una pompa de gas de cualquier carro troca esto me lo acaban de traer apenas ahorita pues revisamos uno nuevo que cuesta alrededor de 270 dólares ya con taxes y todo incluido y según garantía por un año y tratamos de buscar un usado que cuesta como 150 dólares lo más modo lo más fácil es recorrer a un piquen pul o autopartes o lo que sea como lo llamas donde vas a arrojar en el yonque sería cuestión de más fácil es un poco difícil porque tengo que agarrar la cámara pero les voy a enseñar cómo quitarlo y armar el nuevo con mucho cuidado éstos porque estos son las partes de lo que mida el gas con cuidado agarras una mano acá hay otra ya lo tienes quitado quitamos el flotador empezamos a quitar el cable por favor ya lo delays i pé Tenemos acá abajo Con mucho cuidado de no romper los cables Porque este es el original si queremos conservarlo Acá lo tenemos Con mucho cuidado De quitar el original Como lo acabo de decir Disculpe por la cámara un segundo Ahí escupo por la cámara en verdad se me hace más difícil Porque no solo no puede Pero Estos son los seguros Ok ahí lo tienen Cuidado de no perder el resorte Quitamos esto Seguros en cada lado Y ahí lo tienen Si queremos conservar todas las mangueras originales Debemos tener con mucho cuidado Esto ya no funciona Pero Tenemos La otra refacción Que nos costó como 7 dólares Más 2 de la entrada 7, 8, 9 dólares Sueste Basura Colocamos nuevamente para atrás Esto Vamos a colocar Y metemos esto acá Como iba Colocamos nuevamente Esto Esto Nuevamente acá Oh no se nos olvide Colocar el resorte Como les dije Deben tener cuidado Con la Manguera de la gasolina Estas mangueritas Paipa Como lo conocen Si queremos conservar el original Ahí estamos Lo seguro Seguramos que nos agarre Colocar esto Cada lado Y Otro Y Al colocar El flotador Con mucho cuidado De no Romper La manguera De la gasolina Este cable Esto Tenemos Que meter Acá Cada lado Listo Colocamos El flotador Listo Ahí tenemos Nuestra Pampa De gasolina Renovado So Amigos Esta es una Pequeña Demostración Que les doy Como Para poder Arreglar Tu Pampa De gasolina Si en caso No quieres Gastar Por Nuevo Pues ya Sabes Como Es un Pequeño Tip Que les doy Porque en realidad Nuevo Pues Un Un Pequeño Caro Ahí lo Tienen En verdad Hasta me lo trajeron Así Y ahorita Tengo que Llamar Al Al Que Pues Me lo trajo Pues que ya Está listo Y es todo Por hoy Amigos Y espero Esto se las ayude Cualquier pregunta Dame saber Y también Si te gusta No se olvide Darme un like Gracias Para la próxima Amigo